Hola bendiciones bienvenidos a este canal 5 remedios caseros para la gripe Alivia tus síntomas rápidamente Si empiezas a experimentar una sensación de malestar generalizada acompañada de dolor de garganta, tos, congestión nasal, fiebre o dolor de cabeza es probable que hayas contraído la gripe Dentro de una o dos semanas te sentirás mucho mejor pero si quieres acelerar un poco el proceso de recuperación puedes recurrir a algunos remedios caseros para la gripe cuya eficacia ha sido comprobada por la ciencia Prepárate un té de madreselva japonesa ¿Sabías que el ideal para combatir la gripe podría ser un buen té de madreselva? Esta hierba se usa desde hace siglos en China para aliviar los síntomas de la gripe y ahora los científicos han comprobado que se trata de un remedio casero para la gripe muy eficaz Un estudio publicado en la revista Cell Research ha descubierto que esta planta contiene una molécula que pasa al torrente sanguíneo para bloquear los genes que usan los virus de la gripe para replicarse Refuerza tu dieta con ajo Es uno de los remedios más antiguos que se han utilizado contra la gripe El ajo entero contiene una sustancia llamada alina la cual se convierte en alicina cuando lo machaca somásticas Un estudio publicado en la revista Clinical Nutrition reveló que las personas que consumieron ajo pudieron mejorar la función de las células inmunitarias Así que esto puede ser responsable, en parte, de la reducción de la gravedad de los resfriados Recurre al jengibre Si te preocupa tu aliento o no te gusta el ajo puedes recurrir al jengibre fresco que también es un excelente remedio casero para la gripe puesto que contrarresta la infección viral entre las células de las membranas mucosas Un estudio publicado reveló que el jengibre mime la capacidad para replicarse de ciertos virus en gran parte debido a su contenido en alicina Veo una infusión de salvia La salvia tiene potentes propiedades bactericidas y antiinflamatorias por lo que podría ser un remedio casero para la gripe Una investigación publicada descubrió que su actividad antiviral se debe a los flavonoides y compuestos fenólicos que se encuentran en la planta Si quieres potenciar aún más su acción puedes agregar miel y limón a tu infusión Hazte una sopa de pollo La ciencia ha dado la razón a las abuelas Una buena sopa de pollo ayuda a combatir la gripe Un estudio publicado en la revista Che reveló que la sopa de pollo tradicional inhibe la migración de los neutrófilos un tipo de células del sistema inmunológico que acuden a los lugares infectados pero no solo destruyen los virus y las bacterias sino que también fomentan la liberación de mucosidades y atacan a células del organismo provocando la inflamación de los tejidos Este remedio casero para la gripe de las abuelas por tanto, podría tener una actividad antiinflamatoria beneficiosa Si quieres recuperarte y aliviar más rápido tus síntomas de la gripe y el resfriado lo ideal es complementar esos remedios caseros con frenador complex un medicamento eficaz indicado para el alivio sintomático de gripes y resfriados Gracias a sus 5 principios activos alivia la sensación de malestar y el dolor reduce la fiebre, calma esa molesta tos irritativa o nerviosa y disminuye la secreción nasal ayudándote a respirar mejor Muchas gracias por compartir el video